El Patronato de la Junta de Galicia La Junta de 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 la Junta en conjunto y no por separado, porque vamos a ganar todos, porque a lo mejor el señor que venía a Santiago se va a quedar más días en el Hotel de Santiago para poder irse a Rías Baixas, donde va a gastarse dinero en un restaurante y en actividades de animación y va a disfrutar de su playa. Por lo tanto, creo que esta es la forma rigurosa y profesional de trabajar. El presidente de la Diputación de Pontevedra estuvo en todo momento arropando a todos los alcaldes y concejales de turismo desplazados a Madrid para exponer sus últimas novedades. Del mismo modo, Rafael Louzán se vio respaldado por el presidente gallego y por un nuevo cargo, el desempeñado por Arias Cañete desde el Ministerio de Agricultura. Fue precisamente este ministro quien hizo una parada obligada para brindar con vino de denominación de origen Rías Baixas y con todos los corporativos allí presentes. Jornada trepidante para toda la delegación y misión cumplida por parte del presidente provincial. Hay que agradecerle el esfuerzo que han hecho de más de una veintena de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Pontevedra que hubieran estado aquí de manera unida porque Galicia es producto único, aunque la referencia evidentemente sea Rías Baixas y provincia de Pontevedra. Entendíamos que era el año de estar todos juntos porque son años difíciles desde el punto de vista económico y creo que de alguna manera tenemos que apretarnos si cabe todavía más el cinturón, pero tenemos mucho que ofrecer porque este sector es clave, el sector del turismo en la provincia de Pontevedra, en las Rías Baixas y por eso hay que también de alguna manera seguir en la línea de promoción y de difusión de todo lo que es la comunidad autónoma de Galicia pero en particular de las Rías Baixas, con todo lo que ello conlleva. Estamos hablando de paisaje, de gastronomía y sobre todo de las Rías de la provincia de Pontevedra la ría de Vigo, la ría de Pontevedra, la ría de la USA y de la gastronomía que es el producto más conocido fuera de nuestras fronteras y ahí creo que estamos haciendo un importante esfuerzo, lo está haciendo el sector también o sea que debemos ir todos de la mano y al final conseguir los objetivos que se pretenden porque Galicia y en particular la provincia de Pontevedra cada año tiene más visitantes y yo creo que este va a ser el año de récord histórico de visitantes en nuestra provincia. Estamos luchando con varios eventos para que estén situados en Galicia en este año 2012 el primero es evidente, que está cerrado ya esa presencia en las Rías Baixas de la Vuelta Ciclista España 2012, que además yo creo que de todas las 21 etapas las cuatro de Galicia y en particular de la provincia de Pontevedra van a ser probablemente las más atractivas en público, yo sé que además el público de las Rías Baixas va a presenciar de manera masiva la Vuelta en las carreteras de Pontevedra porque hay mucha afición al ciclismo y sobre todo porque pasa por localidades emblemáticas, estamos hablando de San Senxo, de Bayona, de Cambados, de Pontevedra, del Monasterio de Armenteira y de Puentareas que es tierra de ciclistas con Álvaro Pino, de Aloy Rodríguez y otros que fueron campeones de las distintas ediciones de la Vuelta Ciclista España por lo tanto hay muchos elementos para venir a Galicia, en concreto la exaltación de muchos de los productos que Galicia tiene, por eso que todos los fines de semana en Galicia y en particular en esta provincia hay exaltaciones de buenos productos, buenísimos productos de gastronomía productos de la viticultura como es la denominación de origen Rías Baixas con el mejor vino blanco del mundo y podemos ofrecer mucho pero tenemos que de alguna manera profesionalizarnos en ello y hacerlo bien creo que Galicia es tierra de gente hospitalaria y por eso tenemos cada año más visitantes pero tenemos que seguir trabajando, no hay sitio para o no hay momento para parar hay que continuar en esa línea de promoción y hay que alcanzar los objetivos y esa es la meta que todos nos propusimos precisamente con nuestra estadía aquí en Fitur 2012 La de la Toja es una de nuestras grandes fortalezas pero Grobe tiene más la joya de la corona y el símbolo de nuestro ayuntamiento que es el castillo de Sudamayor todos los municipios independientemente de su extensión, de su número de habitantes, de su situación costera o de interior dispusieron de suficiente tiempo para dar a conocer sus excelencias turísticas y para los que no pudieron asistir en directo a dichos actos ahí estaban los diferentes departamentos promocionales con material informativo de actividades, fiestas gastronómicas, hoteles, rutas y un largo etcétera que durante el transcurso de la feria el público no dejó de demandar constantemente patrimonio de gastronomía y a mí ya solo me queda hablar del sol patrimonio etnográfico, nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio natural la belleza de sus costas con casi 5 kilómetros de arenales con banderas en Madrid tienes que decir San Genjo con dos X Vigo es una ciudad atlántica, cosmopolita, emprendedora Galicia 10 Televisión ha constatado un año más que quien no está en Fitur no existe y del patronato de turismo Rías Baixas no faltó nadie, faltaría más un año más que quien no está en Fitur no existe JUITU- number 1 7 7 28 31 32